Bueno, en realidad la vocación es no lo que muchos creemos que es algo con lo que nacemos y tenemos que ir descubriéndolo, sino que es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo porque el hombre se va modificando, le van afectando las experiencias, la historia de vida, los intereses, los valores y todo eso va construyendo nuestra vocación. Cuando hablamos de vocación, ¿puede confundirse con esta cuestión de decir, bueno, nacemos con un don? ¿También se confunde esta cuestión? Sí, sí, como te decía, siempre por ahí se cree que nacemos destinados a hacer algo. Y en realidad no, lo vamos construyendo y por eso tratamos de ir descubriéndolo y generalmente este tema se toca o aparece en la adolescencia, en ese paso del nivel secundario a trabajar o a elegir una carrera, ahí es cuando aparecen las dudas sobre el tema vocacional. ¿Qué importancia tiene lo social, el contacto con el otro, el entorno? Por ejemplo, en los chicos de una escuela secundaria que terminan un sexto año o un quinto año y tienen que decidir qué seguir estudiando o qué hacer con su vida. Sí, en realidad es sumamente importante como todo dentro de la vocación, todo influye en la vocación. Estas expectativas que los otros tienen de nosotros, el ideal que nosotros tenemos, los proyectos que nos generamos, eso va a influir en nuestra vocación y fundamentalmente en esta elección. Los padres tienen un papel fundamental también en esta cuestión de la construcción de la vocación, ¿no? Sí, fundamental. Aparte es importante saber, si bien los padres tienen expectativas de su hijo, es importante que el hijo sepa claramente cuáles son esas expectativas, porque muchas veces esas expectativas que tienen los padres no coinciden con las que los hijos creen que los padres tienen. Está bueno aclararlo y poder darse un momento para charlarlo entre padres e hijos. Se me ocurre esto de cuando son chiquitos que uno les pregunta, bueno, ¿y qué querés ser cuando seas grande? Muchas veces quieren ser lo que son los papás o lo que ven en el común, digamos, de la gente, el bombero, el policía que presta un servicio. ¿Esto es así, es natural? Sí, eso siempre va influyendo, incluso los chicos juegan a hacerlo porque es lo que van viendo y eso también influye en esa construcción. Los papás, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Para dónde perfila el interés de nuestro hijo o nuestra hija? Yo creo que siempre lo fundamental es hablarlo, porque si los padres infieren, esto es lo que puede generar en realidad confusiones. Entonces sentarse a charlarlo, ver qué es lo que les gusta, cuáles son los intereses que tienen, y además brindarles información, ayudarlos a descubrir cuál es la oferta educativa, cuál es la oferta laboral, acompañarlos en todo ese proceso de construcción. ¿Se define en una edad en particular? Porque bueno, si es algo que se va construyendo, por ahí creo que permanentemente aún nosotros no estamos construyendo día a día nuestra vocación. ¿Va cambiando eso también? Sí, puede ir cambiando, no es algo que se descubre una vez y es así para siempre. Se puede ir modificando, como decíamos antes, con todo lo que uno va viviendo, todo lo que uno va influyendo, el hombre va cambiando y su vocación también. Quizás el momento más importante es tomar decisiones en la adolescencia o en la edad de lo que es el nivel secundario, decir, bueno, a ver, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo hago para descubrirlo? ¿Cómo hace el adolescente para descubrirlo? ¿En qué tiene que pensar? Bueno, acá aparece el famoso proceso de orientación vocacional, que generalmente uno espera, los que consultan esperan que les tomemos un test y que ese test dé como resultado mágico cuál es la vocación. Y en realidad no, es un proceso en donde se orienta justamente, o sea que se brindan herramientas, se brindan técnicas para que el adolescente pueda ir pensando en su vocación y descubriéndola al mismo, no es que se la descubrimos nosotros. ¡Gracias!